Hola, soy MAP55 y en este vídeo aprenderás a cómo descargar PSYINT en Windows 8 y Windows 10. Comencemos. Primero deberás de entrar en el enlace que te he dejado abajo en la descripción de este vídeo y te debe de aparecer una página como esta, donde pulsarás en el botón azul que dice Descargar PSYINT. Una vez descargado, harás doble clic sobre el archivo para ejecutarlo y te aparecerá este mensaje, donde pulsarás en Sí. A continuación, deberás de pulsar en Siguiente, Acepto el acuerdo y en Siguiente, y en Instalar. Te esperas a que se instale. Y listo, ya tendrás PSYINT en Windows 8 y Windows 10. Si este vídeo te ha sido útil, recuerda darle like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!